¡Bah! ¡Bah! Eh! ¿Qué estu-? Ok. Hola amigos, ¿cómo les van? Voy a hacer otra misión. Ah... Voy a hacer la otra misión porque... Yo no sé cuál... Vamos a atacar el siguiente... Pero ese es el último video... Que te han pasado... Ah... No sé cuáles personajes no traje... Pero... No importa. Podemos saltar un poquito... Todos están en equipo. Estamos ante una catástrofe sanitaria... Que pronto será desatada por el Dr. Duque. Debemos de tenerlo. Sólo hay dos más. Es mi hora. Pronto todos en la Tierra caerán ante tú. La Tierra es una parte tan importante de mi venganza. Gracias, pero nos dejaremos por aquí. Y Duque y su amigo tienen una gran mega arma maligna. Spider-Man. No tienen idea del peligro que tienen frente a usted. He creado este rayo de un para defender al planeta de su destino. Además... Toda la resistencia a mi benevolente gobierno. ¿Defender la Tierra? ¿De qué? No. 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 El sentimiento arácnico está en alegría. El sentimiento arácnico está en alegría. Vamos. ¡Ajá! Por la diosa. Diosa. Por la diosa. Vamos. 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 Pásale, pones el rayo. ¿Es sitio ahora aquí? ¿No lo metes aquí? Vamos. Casi, casi, casi. ¡Ay, ya odio esta cosa! ¡Vamos! Hasta América es buena para esas cosas. ¡Ay, ya odio esta cosa! ¡Ay, ya odio esta! ¡Ay, ya odio esta! ¡Ay, ya odio esta! ¡Ay, ya odio esta! vamos afertencia, mecanismo de vuelta activado, aún no se recomienda proceder vamos oh, eso fue bien estamos usando el espacio aonde vamos recuerda que no tengo que tomar ese camino o sea, no arreglando no puede detenerme ahora no puede detenerme ahora vamos ok nos vemos en el siguiente video no